Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a pasar un modelo de una cantidad de polígonos muy alta porque tenemos un proceso de esculpido, a una cantidad de polígonos muy baja y totalmente optimizada como vemos acá. Bueno, para ilustrar la importancia de hacer estas optimizaciones acá tenemos un carácter que ya tiene hecho el Bake acá miran las configuraciones de Cycles son las mismas esta con Blender 3 y acá tenemos otro carácter que no tiene las optimizaciones, tiene mayor número de polígonos las mismas configuraciones de Cycles y también con Blender 3 si este carácter, como está aquí, lo vamos a rotar con la vista de cámara vemos que tiene un lag bastante importante o sea, eso ya nos va a generar mayor tiempo a la hora de renderizado y acá solamente estoy usando la vista de Viewport, no estamos haciendo el render final mientras si mueve acá este carácter y lo roto apenas si se nota el lag una vez que ya terminamos el proceso de retopología que pasamos de tener esta malla que estaba esculpida con una cantidad muy grande de polígonos a esta otra que es más simple entonces acá ya vamos a comenzar con el proceso del Bake entonces para eso, para recuperar los detalles que se perdieron o sea, la idea de esto es que sea, digamos, la menor cantidad de polígonos posibles lo que vamos a hacer es aplicar un modificador de multa resolución tiene que ser en ese mismo orden que lo estoy haciendo entonces acá le damos, por ejemplo, tres subdivisiones para que no me pierda el nivel de detalle que tenía el modelo original y acá agregamos otro modificador más que es el Zringra entonces acá seleccionamos el objeto original y vemos que ya me aplicó, digamos, el mismo detalle que tenía el otro modelo bueno, en este punto siempre es importante modificar cualquier cosa de la topología que cerramos, pero acá tenemos ya, digamos, el carácter con una topología que está más o menos sin tanto nivel de detalle y si vemos acá, digamos, si quitamos esta parte del white frame y le bajamos el nivel de detalle vemos que se pierde un poco la resolución o sea, acá podemos trabajar, digamos, con este modelo que sería bastante óptimo y que a la hora de renderizar podemos utilizar este nivel de subdivisiones que es el normal entonces, en el siguiente video lo que vamos a ver es cómo aplicar un Bake a las texturas o sea, primero vamos a aprender cómo colorear el carácter y luego cómo aplicar un Bake para que esas texturas queden con todas las sombras que vemos aquí muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego, chao